Quiero. ¿Sabes que nunca se lo he dicho? ¿Y tú? Yo tampoco. Oye, a mí lo de las quitamos. ¡Ah, ya! Por fin, me aprendiste a hacer esto. ¿Esto? Esto lo aprendí ayer. Es un truco de magia. Un colega mío que me lo enseñó y... ¿Y si pudieras verla otra vez o escribirle una carta? ¿No se lo dirías? Bueno, a la segunda. Mi papá decía que si quieres a alguien, ya no es que decirlo. Que solo la gente que dice te quiero, sabe ser feliz. Tu papá era un tío muy listo. ¿Sabes? Sí. El más listo del universo. ¿Qué puede ser? Nadie os ha visto entrar, ¿no? Subid, subid, subid. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Os alegráis de verme o qué? ¡Sandra! ¡Sandra! Bien, deja un poco para los demás. Lo siento. Con cuidado. Te echo un dibujo y me esfuerzo mucho. Luego me lo enseñas, ¿vale? Te echo mucho. ¿Te ha sido bueno? Sí. ¿Sí? Que no podía vivir sin nosotros, vamos. Él es Ángel. Hola, ¿qué tal? Hola. Me ayuda a escapar y si no fuera por él, ahora no estaría con vosotros. Ángel, ¿no? ¿Tú y yo no nos hemos visto antes? No. No me suenas de nada.